Y todo el mundo con las palmas arriba porque llegó Antena Tres Canarias de Carnavales. Con tamarín. Dame purpurina, dame carnavales, dame purpurina, dame carnavales, Antena Tres Canarias. Esta de carnavales, Antena Tres Canarias, esta de carnavales. Que ya llegó febrero, la fiesta está en la calle, desplásate mi niño, tú sabes lo que vale, Antena Tres Canarias, esta de carnavales, Antena Tres Canarias, esta de carnavales. Dame purpurina, dame carnavales, dame purpurina, dame carnavales, Antena Tres Canarias, esta de carnavales. Antena Tres Canarias, esta de carnavales. Señoras y señores, Antena Tres Canarias, esta de carnavales. Con tamarín. Dame purpurina, dame carnavales, dame purpurina, dame carnavales, Antena Tres Canarias, esta de carnavales. Antena Tres Canarias, esta de carnavales. Circle de transporte. Adela Tres Canarias, esta de carnavales. Gracias por ver el video